¿Qué tal? Buenos días, buenos días, auditorio de Universo de la Noticia. Bien, pues hoy está aquí con nosotros Fito Velásquez de la Torre, bueno pues él es empleado del sistema operador de agua potable y bueno Fito, bienvenido. Gracias Pablo. Jorge Rafael Sánchez. Buenos días. Bueno, oye, ¿y la marcha de mañana va o no va? Porque ya salieron ahí algunos defensores oficiosos de que son intereses políticos, que buscas un cargo político, que busque al regidor, que busque al dirigente del movimiento territorial y bueno pues llevas, quieres llevar a tu bolino con esta marcha. ¿Qué pasa? No, para nada Pablo, gracias por permitirme expresar a través de tu medio. No, no es una marcha con tinta de política, no soy yo el que lo organiza, quiero aclarar. ¿Quiénes son? Son varios, es un comité, hay líderes del transporte. ¿Quiénes nombres, nombres? Este, Rafael Franco, está, este, nuestro amigo Bulmaro, Bulmaro que trabaja en el, trabajó en el Ayuntamiento de Coautla, tenemos al licenciado Zaragoza, entre otros. ¿Zaragoza? Alejandro Zaragoza. ¿Alejandro Zaragoza? Alejandro Zaragoza. Alejandro Zaragoza, está este. O sea, ya lo corrieron del Ayuntamiento y ahora va. Bueno, él tiene, tiene el derecho de manifestarse, ¿no? Porque ha sido, dejemos de que sea funcionario, ¿no? El licenciado Zaragoza, ha sido un ciudadano que ha sido atropellado por, por esta corporación del mando único. Y, y, y él en su calidad de ciudadano se manifiesta a través con nosotros, en esta, en este bloque, podríamos decirlo, la coordinadora ciudadana Coautla, donde también ha sido abusado del, de este, del mando único. Pero, en fin, hay varios, quiero pedir perdón, no me acuerdo muchos, hay muchos líderes que están ahí, en este momento no me acuerdo, pero se, somos varios, no lo encabezo yo, quiero decir que, este, soy parte de, de los ciudadanos, no vengo en calidad política. Pero tú detonaste esto, ¿no? Yo, ya había muchos abusos. Había muchos abusos, no había, no había, hay muchos abusos de la policía del mando único. Yo no detono esto, este, ojalá tuviera yo, yo fui un ciudadano más que se, que se quejó de los abusos. A mí me invitan a participar, este, Bulmaro, me invita a participar Rafa Franco. En que nos sumemos todos, hagamos un, un grupo social, social, no político, claro, porque por ahí hay otras manifestaciones y otros grupos políticos que se manifiestan en que este grupo de coordinadora ciudadana Cuautla no es político, convergemos varios, este, ideologías políticas ahí, yo tengo afiliación a un partido, como Rafael, como Zaragoza, como Bulmaro, como, este... También se habla del mayor, el doctor Samuel Márquez, ¿es cierto esto, que usted también va a participar? Este, yo no tengo, te digo esto, Rafita, no tengo todavía esa información, desconozco si el mayor, el mayor Márquez se manifestó en otros medios en contra de los abusos de esta policía en Cuautla. Él se ha, este, se ha, ha denunciado varios, en varios, en otros medios el abuso es, yo creo que con ustedes también ya lo ha hecho y este, y si es así, pues bienvenido, el señor Márquez es un hombre de respeto, es este, un hombre que lo conocemos en la sociedad de Cuautla, donde no es una persona muy tranquila, no está metido en grillas, ni en otras situaciones que no, que no denosten su calidad moral como ciudadano. Jesús González dice, son venganzas personales, este, que no se utilice esto para venganzas personales, ¿es esta venganza personal? No, Luis Pablo, yo te quiero decir que, de hecho, el, mi respeto para el alcalde, no es una situación, sabemos que no está en manos del alcalde esta situación de, de la policía del mando único, yo creo que ni mencionar al ayuntamiento, no tiene, no tiene caso meter a alguien que no está dentro de esta, de esta visión de, de manifestarnos, ¿no? El ayuntamiento sabemos que no. A ver, dices tú que no tiene responsabilidad, pero ellos se dieron el mando único, ¿no? Digo, ese es su responsabilidad. Sí, pero en este momento, pues el mando único pertenece a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, vamos, que tendría, ni modo que nos quejemos del secretario de, no sé, de seguridad pública, o sea, tenemos que dejarnos con el secretario de Seguridad Pública allá en el Estado, que es lo que estamos manifestándonos, porque en realidad, pues el mando único lo maneja el gobierno del Estado, y tú lo sabes, pues no lo maneja el ayuntamiento, entonces sería incoherente meter al municipio en esta situación que no tendría la facultad de resolver este problema sobre el abuso del mando único. Bien, al día de hoy, a ver, bueno, al día de hoy, ¿qué denuncias hay concretas contra el mando único? ¿Cuántas denuncias que tú sepas? Bueno, nosotros, nosotros tenemos en nuestro poder, ante la Fiscalía, más de 15 denuncias de abusos de autoridad de la gente que se nos ha sumado, entre esas 15, una es de tu servidor, sobre abusos de autoridad, amenazas y amenazas y lesiones, en algunas hay lesiones, donde la policía del mando único ha maltratado a la ciudadanía. ¿En tu caso se siguen amenazando? No, quiero decirte que tenemos 6, 7 días que han cesado las amenazas por teléfono y las amenazas de mensajes de texto. Jorge Rafael Sánchez. Aparte de ustedes, se dice que viene la coordinadora morelense de movimientos ciudadanos y también participan los alumnos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Bueno, nosotros, confirmado, no tenemos a los jóvenes que son los más agraviados en este caso, porque si te das cuenta, estamos viendo que el índice del abuso de autoridad que tenemos, las denuncias en la mano, han sido a los jóvenes que portan una mochila, entonces ya el portar una mochila en Cuautla, quiere decir que ya son delincuentes los muchachos cuando van al colegio y ahí aprovechan y les roban que el iPad, que el celular. Yo quiero aprovechar este paréntesis para invitar a los jóvenes estudiantes, a la sociedad estudiantil que se manifieste en ese día. Con nosotros no tenemos confirmado que oficialmente diga, la preparatoria Cuautla está contigo, o la escuela con el E, en fin, X, el Fénix. Oficialmente no, yo creo que es el rumor, la rumorología que corre. Los jóvenes tienen el derecho a manifestarse, pues hay varias expresiones dentro de la comunidad estudiantil. Listo, 15 denuncias, ya se ratificaron, ya están siendo llamados a los hostigos, ¿van caminando o sueños? En el sueño, como siempre, no tenemos la fiscalía ahora, con ese nombre, el fiscal no ha hecho, la zona oriente no ha hecho, la fiscal no ha hecho algún llamado. Nosotros tenemos más de 20 días donde yo personalmente, en mi caso personal, denuncié esta situación de abuso de autoridad y hasta el momento ni nos ha llamado la psicóloga ni la policía ministerial para la investigadora para veros sobre los hechos, es un retraso, yo creo que están coludidos la policía del mando único con la Fiscalía del Estado, porque... Depende del Poder Ejecutivo, ¿no? Claro, siempre hay un retraso ahí, nunca ha habido acercamiento, no hay sensibilidad para estos casos, ya ves el hecho tan lamentable en Tlanepantla, ¿no? ¿De dónde parte la marcha, a qué horas y cuál es la petición? Estamos invitando a la ciudadanía que se sume a esta manifestación, mañana 29, a las 9 de la mañana, pacíficamente, sin agresiones, ni vamos a denostar a nadie, nomás marcharemos en silencio, haremos una simulación ciudadana de clausura ante la Secretaría de Seguridad Pública, de aquí de Cuauhtémoc, de la Gasolinería Huayonda, a la Secretaría de Seguridad Pública, y nos manifestaremos pacíficamente, hasta aquí la autoridad. ¿Qué es lo que están pidiendo? Estamos pidiendo la destitución, la destitución de los mandos de esta corporación, del mando único dado a que no sea responsable de todos los hechos y atropellos. ¿Quiénes, concretamente? El Secretario de Seguridad Mosquera y el Director de Tránsito Salinas, como sus mandos de turnos, porque no existe la sensibilidad con la sociedad, estamos viendo una policía hitleriana, fascista, en donde revisar por revisar, atropellar los derechos de los ciudadanos por el gusto de hacerlo y aprovechar la situación para extraerles el dinero, lo que sea, de los vehículos. No es posible que la policía actúe de esa manera. Muy bien. Entonces, ese es el hecho. Nosotros no estamos en contra de la operatividad del mando único, sino estamos en contra de los que están dirigiendo el mando único en Cuauhtémoc, que no hay la sensibilidad hacia la sociedad, que está siendo muy fascista esta medida de represión. Ellos declaran en los medios... Es induro, en término fascista. Claro, porque así lo vivimos, Luis Pablo. Ellos denuncian, no denuncian, comentan en los medios de comunicación, en donde los manifestantes somos delincuentes, ya oíste la voz de nuestro Secretario de Gobierno del Estado, ¿no? Y las mismas declaraciones que hizo en unos días pasados el Director de Tránsito, que estamos en la ilegalidad los que nos estamos manifestando, pues yo lo invito a que compruebe todo eso. ¿Tú tienes alguna carta de antecedentes no penales recientemente tramitada? Para mí sí, claro. ¿Tienes? La tengo, yo soy una persona honorable... ¿No estás vinculado con los rojos, con los verdes, con los azules? Yo voy a decir, no me meto, no sé ni conozco nadie. ¿Tú tienes una investigación de parte de las AIDOS en caso de que fuera necesario? Sí, sí, me someto a todas las instituciones... ¿Por qué tendrían que investigar o por qué tendrían que investigar? O sea, lo que pasa es que como dicen que la organización de las marchas están con los delincuentes o presuntos delincuentes, bueno, ellos dijeron... Yo exhorto y aprovecho este medio, claro Rafita, yo exhorto y aprovecho este medio para decirle que eso fue el Secretario de Seguridad Pública, Capela, y el Secretario de Gobierno, Nesegué, que denosta a eso, yo los invito, los invito, y yo estoy a disposición de cualquier institución que pueda investigarme a andar, soy un hombre que toda la vida ha trabajado con un pie en la jubilación, tengo una plaza en el Gobierno Federal en donde ya 28 años de servicio federal, como 23 en el Ayuntamiento, creo que nos conocemos, somos de una familia de antaño de Coautla, y nosotros tenemos la moral para sacar la cara y decir que la policía está haciendo... uso radical de la fuerza. Fito Velázquez, ¿cuánta gente espera reunir mañana? Pues no tengo idea, te digo que son varios liderazgos los que se congregan, estamos trabajando por células separadas. ¿Con cuántos nos ha llevado? En lo personal unas 300 gentes, yo, yo, que amistades y familiares, sabes que somos una familia grande aquí en Coautla nosotros. Y alta. Y alta, y ancha. Y ancha. Entonces, mi familia está indignada, ¿no? Mi familia se va a manifestar, mis primos, mis sobrinos, mis tíos, todos nos manifestaremos. Las otras liderazgos sociales que están coludidos, no coludidos, porque es otra situación, que están integrados dentro de la Coordinadora Ciudadana, Coautla. Están coludidos. Sí, están coludidos. Es que te iba a hacer el comentario de que dice el Secretario de Seguridad Pública que todas las células y liderazgos de esta Coordinadora Ciudadana, Coautla, estamos coludidos, coludidos con... ¿Es que espera para proceder contra ustedes? Digo, mañana es una buena oportunidad para que vayan por ustedes, ¿no? Sí, por eso estuve ese, perdón, y quiero ratificar. Pero ya viendo la Coordinadora Ciudadana, Coautla, estamos integrados, varios liderazgos sociales, no políticos, líderes sociales, pues para manifestarnos cada uno llevará, aportará, y como dicen ahí en el, en este, en el, en el, bueno, en la situación, cada quien llevará sus canicas, ¿no? Cada quien va a llevar sus canicas. ¿Algún color en especial? Pedimos que nos, este, vestirnos de blanco, es una marcha para pedir a la seguridad más, este, para pedirle a la Secretaría de Seguridad Pública más seguridad a este municipio y a la zona oriente, hacia los demás municipios que convergen en Coautla, y decirles, invitarlos que vengan de blanco, que vengan a manifestarse de blanco, no agresión, no vamos a llevar a lo mejor ni siquiera una pancarta o algo, este, lo único que queremos es que se sensibilice la policía en Coautla, no estamos en contra del mandónico, sabemos que es un proyecto a nivel nacional, que eso se va a tener que dar en todos los estados, Morelos, pues, empezó, no, no, yo no veo malo que hay, que existe el mandónico, lo que vemos malo es la situación fascista que maneja la policía ante la ciudadanía, ¿no? Muy bien, yo me frené a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana, ahí te esperamos, este, de blanco, por favor, mi espalda, a ti, Rafita, y se pueden llevar... Ah, eso ahora tengo noticiero, hermano. No, y quiero aprovechar para agradecerte todo el apoyo económico que le has dado a esta coordinadora ciudadana. ¿Económico? Sí, por haber, que nos vas a colaborar con los desayunos y todo, gracias, Pablito, por todo tu apoyo, en verdad, aprecio, aprecio. Muy bien, ya, eso no es cierto, obviamente, aquí no patrocinamos a nadie, y bueno, es Fito Velázquez de la Torre, y vamos a un corte, y regresamos. Dos policías fueron hinchados aquí cerquita, ¿eh? Aquí en Atlautla. En el Estado de México, ¿no? En Atlautla, por abusos, por abusos, y también por mafias ahí que tienen que ver con los talamontes. En unos minutos más regresamos con más información. Un corte. Regresamos con más aquí en Universo de la Noticia. ¡Gracias!